Lamentable, siempre desde aquí, desde esta tribuna, hemos llamado a que los jóvenes piensen un poco cuando están en esos teteos, que yo también participo en mis teteos, yo no voy a decir que no, ¿me entiendes? Pero siempre actuar con cierta prudencia, con más tranquilidad, disfrutar, pero hay que tener cierto cuidado. Ayer perdimos dos jóvenes valiosos, una excelente joven de nuestro valiente y un excelente joven de lo que es el sector de Campolindo. Lástima y que brille para ellos la luz perpetua. Dale la bienvenida a los que son nuestros amigos que están también aquí en esta cabina. Hoy es lunes, un excelente, un excelente lunes, pero ya vamos a entrar en materia. Y a mí me preguntaban que qué tema yo iba a hablar, de qué tema tú vas a hablar hoy, Misael, en la emisora. Pero yo soy un poquito reservado, yo los temas los toco aquí, aquí en lo que es. En lo que es la voz populi, la voz del pueblo. Yo opino país. Y en verdad, yo en estos días he estado un poquito, puedo decir, desencantado con lo que es la supuesta justicia independiente. Y voy a decir así. Y mucha gente aquí me ha dicho y me ha querido cuartar. ¿Cree usted la justicia? Yo no creo en esta justicia. Mire, yo no creo. Yo no creo, yo no creo, yo no creo, no creo en esta justicia, profesor. Y le voy a decir por qué, y le voy a decir el por qué me siento mal. La justicia aquí no debe de ser selectiva. Yo creo que la justicia de aquí debe de ser un poquito, debe de ser coherente, responsable, firme. Yo me voy a meter la pata, porque ahorita estábamos tocando un tema de algunas cosas que yo digo que no creo. Y es un tema, hermano mío. No, es que nosotros no podemos creer en esta justicia, mi distinguido Carlos. Porque cuando tú me persigues un grupo, por eso yo digo que Misael de los Santos, Misael de los Santos, está diciendo que esto es una justicia selectiva y mediocre. Y por eso he dicho que la fiscalita esa que tienen de Santiago, y no le voy a quitar lo de pequeño, porque es una fiscal de cuarta. Es un ministerio público asqueroso, que tiene una pudredumbre dentro de, bueno, y que me disculpe la magistrada Miriam Germán, que es una excelente, una excelente abogada. Bueno, cuando usted habla de fiscalista, hermano, dígame de quién usted habla, porque usted dice la fiscalista. Aquí todo el mundo sabe que yo me refiero a la fiscal, a la fiscal bochinchosa que nosotros tenemos en el ministerio público, que es Jenny Berenice. Y voy a ser, y voy a ser un poquito más responsable en este análisis que voy a hacer. Misael de los Santos dice que Jenny Berenice es una fiscalita. Una fiscalita de cuarta. Nosotros hemos visto, nosotros hemos visto, Carlos, que en estos últimos meses han surgido diferentes escándalos de corrupción y de nepotismo en lo que son, en lo que es este gobierno central del presidente Abinader. Y nosotros hemos visto, vimos el caso de nuestra querida Kimberly Tavera, estamos viendo el caso de la actual ministra de la Juventud también, vimos el caso del exdirector de Ispodón, Adam Peguero, vimos el caso del señor Leonardo Faña y hemos visto muchísimos casos de corrupción. Pero no hemos visto esta justicia o este ministerio público independiente actuar con responsabilidad. Yo digo que esta justicia es tuerta, ve de este lado y de este lado no ve. Entonces, para los exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, para las personas que son cercanas al presidente Danilo Medina, para ellos sí hay justicia. Entonces, yo creo que cerrar el círculo de Danilo Medina es darle más fuerza a esa persona y darle más fuerza a esa organización política, que no la voy a mencionar. Con tan solo mencionar, con tan solo mencionar al general Viola de los Santos, con tan solo mencionar al señor Cáceres Silvestre, personas cercanas al presidente Danilo Medina y este ministerio público, crearse expedientes fantasmas para hacerle daño a una sola persona y para hacerle daño a un solo partido. Y no creo, no creo, responsablemente, que este gobierno, que con esta justicia, vayan a aprobar lo que es una reelección. Porque esto es lo que están buscando. Esto es lo que están buscando con todo esto. Cerrarle los caminos a las personas cercanas del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina. Entonces, si no, seamos responsables, seamos coherentes y que no sea una justicia selectiva. Si van a hacer justicia, que la hagan real, que investiguen, que no hagan show mediático, que no hayan en casa a las cuatro de la mañana. ¿Por qué no allanaron a Adam Peguero? ¿Por qué no allanaron a Kimberly Tavera? Que ese caso todavía está en la justicia. No, aquí en Berlín no la van a llenar. ¿Por qué no era de Josefa Castillo, superintendencia de seguro? Claro. Ah, excelente. Ahí estamos muy bien. Ahí no hay investigaciones. Ahí no hay investigaciones. Ahí no. Ahí tenemos que tener cuidado porque son compañeritos del partido y porque son compañeritos de la base. No, es una falta de respeto. Tenemos el caso de nuestro flamante y honorable senador de María Trinela Sánchez, amigo de Carlos, Victoria Ayer, que le vendió... ¿Cómo? ¿Cómo, amigo de Carlos? Usted ha dicho que es amigo de Carlos. No, 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 no. Yo le dije a usted, sáqueme ya de los temas políticos por ahora. Ah, ok. Despegueme de los temas. Esto está muy podrido, muy dañado. Sáqueme de justicia. Usted corrobora que esta justicia... Todo, sí. Eso está todo ligado. Pero usted corrobora de que Misael de los Santos dice que la justicia es selectiva, profesor. Usted tiene la razón. Ok. Tenemos el caso del senador de María Trinela Sánchez, Alexis Victoria Ayer, que le vendió al Estado muchísimo millones de pesos. Mucho dinero. Y eso es un caso. Es el mismo caso. Cuando usted se pone a investigar, es el mismo caso del hermano del presidente Danilo Medina. Es el mismo caso. Ahora bien, no. Aristide Victoria Ayer es un compañero del partido. Es un senador. Ah, y ustedes no saben que tiene una peculiaridad, Alexis Victoria. Él ha sonado en tres casos. Y los primeros casos, ustedes saben de qué ha sido. Los primeros casos, ustedes saben el por qué ha sonado. De que hayan sido descargados son otras cosas, pero han sido casos que han estado ahí. Son casos que han estado en la palestra pública. Pero ayer vimos uno en Punta Cana con un grillete. No sé si ustedes vieron la noticia. Con un grillete puesto de los amigos de los Miqui López y ese combo. Con grilletes puestos en Punta Cana. Y no es una justicia independiente, Carlos. Es una justicia independiente, pero selectiva. A los compañeros del PRM no le hacemos daño. Pero a los de los otros partidos sí le hacemos daño. Entonces así no. Magistrada Miriam Germán, con el respeto que usted se merece. Fiscal de Santiago, esposa del precandidato a diputado por el PLD, Jenny Berenice. El otro señor que anda con Jenny Berenice. ¿Cómo que se llama? Uno que es persecución, de persecución. Un talibán ahí también que anda haciendo muchísimo daño. Yo creo que le están haciendo. En vez de ustedes ayudar al país, le están haciendo un daño. Yo creo que en vez de ayudar al país, le están haciendo un daño. Y lo que va, viene. Y lo que va, viene. Lo que va, viene. Hoy está muy bien el PRM y su justicia atrancando muchísima gente. Pero mañana puede subir cualquier partido. Puede subir la FUPO, puede subir el PLD. Cualquier partido. Y todos esos daños. Y todos esos daños que le están haciendo a esos líderes políticos. Y a esos altos rangos militares que tienen arraigo. Y todo el mundo lo sabe. Eso puede hacer daño. Mucho daño, Carlos. Diga el nombre del partido, hermano. No digas que es la FUPO. No, pero la FUPO. Fuerza del pueblo. FUPO. ¿Cómo tú quieres que le diga? No. Sí. Yo quiero saber que cómo tú quieres. Fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo. Ah, está bien ahí. Entonces, yo creo que ese es mi análisis de hoy. Del supuesto Ministerio Público Independiente. Que aún no sabemos si es independiente, sí o no. Yo lo que sí puedo dejar o tener claro y dejar dicho que esto es un ministerio público selectivo. Una justicia selectiva que para ellos no hay justicia, pero para otros sí. Entonces eso le está haciendo mucho daño al país. Y vuelvo y repito, ¿creen que le están haciendo un daño a lo que es el partido de la liberación dominicana? No. Se están haciendo un daño ustedes mismos. Porque con la justicia no se gana elecciones. Se gana elecciones voto a voto. Llevando gente a las escuelas. Con eso es que se ganan las elecciones. Y si ustedes no creen, pregúntenle a Carlos Soto. Mira, hablando de tema político, nosotros hemos visto que en estos días han andado un grupo de pica-pica, saltarines, tránsugas, saltando de partido a partido. Y el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos... Eso no se acaba, Eduardo. Carlos Guzmán. Está bien, no se acaba, pero eso debe de ser... Él lo desmentió. Eso debe de ser castigado. No real. No, pero te voy a refrescar la mente, Carlos. Hace unos meses, antes de llegar a él... Antes de unos meses, antes de él llegar a la fuerza del pueblo, él decía que él no se iba de su partido de la liberación dominicana y que era una persona muy cercana al expresidente Daniel Lomedina. Ahí están los videos. Y yo lo voy a enviar al grupo de panelistas más tarde, que ustedes lo van a ver. Y él desmentía en un programa matutino en la mañana, en un canal muy conocido. Él decía que no, que él era una persona de su partido y le hará su partido. Eso lo decía Carlos Guzmán, alcalde de Santo Domingo Norte. Pero ayer vimos una Hanoi Sánchez que ha caminado todos los partidos, habidos y por haber, habidos y por haber, y juramentarse en el partido revolucionario moderno. ¡Qué vergüenza, Hanoi! ¡Qué vergüenza! ¡Qué poca moral! ¡Qué poca partidaria es usted, Hanoi Sánchez! ¡Qué poca humana! No ha podido servirle al municipio de San Juan de la Maguana. Con responsabilidad, con respeto. No ha guardado respeto a ninguno de sus líderes, de sus supuestos líderes. Porque usted supuestamente era una persona muy cercana al expresidente Fernández. Y usted desfraudó al expresidente Fernández, desfraudó a ese partido y desfraudó a su municipio. PLD, Partido Reformista, Fuerza del Pueblo y PRM. Cuatro organizaciones políticas. Y dice mi tío Tilín en Neiva, mi tío Tilín dice que eso es tránsfuga. Entonces, la ley de partido debe de tener, o debe de actuarse un poquito más rápido. Yo creo que la ley de partido debe de castigar, debe de castigar y debe de darle potestad a los partidos políticos, de que si usted se va de un partido político, quitarle su curur. No importa. Sea diputado, sea senador, sea regidor, sea alcalde. Si usted se va de una organización política, quitarle la curur a la que usted está representando. Para que haya responsabilidad. Porque a usted no se la están dando. Carlos, a ti no te están dando esa curur. Es la gente que te esté eligiendo. La gente te esté eligiendo. Y con esto no estoy diciendo que para salvar un país debe de ser político. Pues este es un país populista, político. A este país le gusta la política. Y todo ciudadano, el 95% de la ciudadanía dominicana pertenece a una organización política. Entonces, no podemos desfraudar eso. Dionísio Sánchez ganó por el partido de la liberación dominicana. ¿Por qué no se fueron antes? Abusadores, tránsfugas, pica-picas, porque así es que se le debe de decir. Ganaron con los fondos de esos partidos y actualmente lo traicionan. Así no. Dejemos esa demagogia. Dejemos esa sinvergüencería. Seamos responsables. Si usted no se siente cómodo en esa organización política, déjela curur y váyese sin eso. Porque usted, Hanoi, no ha servido ni como alcaldesa de los últimos años, ni tampoco como una dirigente política. Y no tan solo Hanoi Sánchez. Muchísimos. Lo que pasa es que el caso de ella ha sonado mucho. Y como ella ha sonado mucho, hay que darle su latazo. Hay que dárselo. Entonces, por eso, desde aquí, yo digo que usted debe de ser más responsable. De aquí para el PRI, del PRM para el PRI, del PRI para el MIUCA. ¿Para dónde? Dígame para yo saber. O donde le vaya mejor. O donde usted consiga su borona. Ahí tú usted. Donde usted tenga su... ¡Shup! Ah, no. Así no. Así no. Así no dirigentes. Políticos. Líderes. De organizaciones políticas. Y coincide. Todo esto coincido con lo que dije la semana pasada. Con las organizaciones populares. Que luchaban mucho por los intereses del país. Y tú me preguntas. ¿Y dónde están esos líderes? De las marchas verdes. De esas cosas. ¿Tú sabes dónde están actualmente? Están nombrados en el gobierno del cambio. Ya no hay marcha verde. Ya no hay organizaciones populares. Ya no hay nadie que hable por este país. Solamente yo opino país. Yo opino país. Que está siempre abierto a las denuncias. Esta es la voz del pueblo. Esta es la voz populi. Aquí es donde el pueblo se expresa. Por eso. Estamos aquí. Denunciando cualquier irregularidad. O hablando las verdades. De las que debe saber cada dominicano y dominicana. Cada dominicano y dominicana. Entonces. Para cerrar el tema de los tránsfugas. Yo creo que. El expresidente Fernández. Ha venido juramentando diferentes dirigentes de muchísimas organizaciones. Y yo era de lo que yo era de lo que decía. Que aquí no se gana con mentiras. Carlos. Carlos. Aquí no se gana con mentiras. Aquí se gana con realidad. Aquí se gana con la gente. Con la gente. Y para la gente. Y todas las juramentaciones que el expresidente Fernández decía. Siempre decía que era del partido de la liberación dominicana. Le cayó gas. Al expresidente Fernández. Porque con mentiras no se gana. Diga la realidad. Diga a quien usted juramenta. Pero no quiera. Él. Juramentando a mucha gente. Decían que era del PLD. Y ahora se está viendo la realidad. Porque aparte de todo. Todo el mundo es necesario. Todo el mundo es necesario. Y usted lo sabe Carlos. ¿Me entiende? Yo creo que esto. Le está dando una lección. A los dirigentes de la fuerza del pueblo. Y una lección. A todas las organizaciones políticas. Para que primero investiguen. Quienes son sus dirigentes. Quienes son sus líderes. Que lo están representando. En las diferentes provincias. Municipios y barrios. No dejen. No dejen. Que esos calumniadores. Entren. A hacer daño. Entren. A hacer mezquindades. A sus organizaciones. Es una falta de respeto. No tanto. A la dirigencia. A la dirigencia. De arriba. Le están haciendo daño. A lo que es. Los miembros pequeños. De esas organizaciones. Esto es Flow. 103.1. Yo opino país. vamos a una pequeñita pausa porque Jorge me ha dejado seco y volvemos volvemos en breve un saludo 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 un saludo